¿Youtubers? ¿Listos para el tutorial número 7 de la serie DaVinci Resolve? Exportar Videos En esta ocasión estudiaremos las diversas propiedades para exportar videos que tenemos con DaVinci Resolve, especialmente la predeterminada para YouTube. Veremos también que tenemos la opción de exportar todo lo que tenemos en la línea de tiempo o solo una porción de lo que venimos editando. También es posible, usando DaVinci Resolve, que en lugar de crear un video horizontal como este que ves, crees un video vertical, tipo retrato como este. Perfecto para ser visto en un celular. Perfecto para Instagram. Exportar Videos usando DaVinci Resolve. Logro 7. El tutorial estará dividido en tres partes. Primero abordaremos cómo exportar un video para YouTube y las principales características de prefiguración de las cuales podemos hacer uso con DaVinci Resolve. En la segunda parte, vamos a estudiar cómo es posible que en lugar de exportar todo lo que tengamos en la línea de tiempo, seleccionemos exportar solo un pedacito de lo que venimos editando, para finalmente aprender a hacer un video vertical, un video que parece un retrato, perfecto para ser visto en Instagram, en un celular. Abramos DaVinci Resolve, doble clic, aquí viene, y aquí tenemos la ventana de inicio. Vamos a ver algunos de los proyectos en los que veníamos trabajando para exportarlo, tal vez este. Doble clic sobre él. Este es el proyecto del tutorial número 5. Recordemos un poco en lo que trabajamos, posicionemos el marcador y reproduzcamos. Pero la imagen va a ser creyente. ¡Hey YouTube! Gracias por ver este episodio de Be Organized, para suscribirse a Refinery29. Muy bien, aunque anteriormente ya hemos exportado videos, en este tutorial profundizaremos un poquito más con respecto a cómo hacerlo. DaVinci Resolve siempre abre en la segunda pestaña, la de edición. Una vez que tú terminas aquí de crear tu video, puedes pasar a la siguiente pestaña a la difusión, haces clic allí, y podrías agargarle efectos especiales a tu video. Luego pasar de la difusión hacia la de color, para realizar los ajustes de color que deseas. Luego pasar a la pestaña de audio, aplicar efectos sonoros, reducir ruido y cosas por el estilo, para finalmente pasar a la pestaña de entrega, que es donde creas el archivo de video que tú deseas. Para subirlo a YouTube o reproducirlo en tu celular o tu televisor. Pero si cuando tú estás en la pestaña de edición, que es la segunda, no quieres realizar ningún efecto especial, ni de color, ni de sonido, puedes pasar directamente de la pestaña de edición hacia la última, que es la de entrega. Si hacemos clic allí, podemos directamente crear un archivo de video. Recordemos un poco en lo que veníamos trabajando. Pestaña de edición, reproduzcamos lo que tenemos en la línea de tiempo, haciendo clic aquí. Ahí está. Era acercarse y desplazar sobre una foto y luego sobre un... Hey YouTube, gracias por ver este episodio de Be Organized. Sobre un video. Este fue el tutorial número 5. Lo vemos en la última pestaña, en la de entrega. Hagamos clic allí. Y vemos que también tenemos una pequeña línea de tiempo. Reproduzcamos desde el principio. Allí lo tenemos. Gracias por ver este episodio de Be Organized. Para suscribirse a Refinery29, clic aquí. Y para ver más videos, clic aquí. Allí lo tenemos que acercar y desplazar. Bien, marcador al principio. Vemos que aquí tenemos varios paneles. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo. Tenemos un panel para los clips. Este video lo creamos con combinación de dos clips. Esta foto y este archivo de video. Tenemos también este panel donde establecemos las características del video. Y vamos a ver cómo se exporta. Primero quitemos este panel de los clips. Lo podemos desactivar haciendo clic aquí. En la solapa de clips. Clic allí. Se desaparece. Clic aparece. Clic se desaparece. Lo que estamos buscando es un poquito más de espacio. Es en esta área, en este panel, donde tú personalizas el video que quieres crear. Sus características. Su resolución. Pero el espacio aquí está reducido. Este espacio podemos ampliarlo haciendo clic en esta flechita. Hacer clic aquí. Esto se amplía. Y la línea de tiempo se corre un poquito hacia la derecha. Recogemos ese panel. Ampliamos ese panel. Nosotros aquí estableceremos las características del video que queremos crear. Luego hacemos clic aquí en agregar cola de procesamiento. Y ese trabajo se va a pasar para acá. Cuando aparezca aquí como tarea pendiente. Bueno, finalmente hacemos clic en renderizar. Y DaVinci Resolve comenzará a crear el video. Vamos a verlo con detalle. Bueno, entonces vengamos a esta solapa. A este panel. Y especificamos qué tipo de video queremos. Primero hay varios ajustes predeterminados. Unos para YouTube. Unos para Vimeo. Algo si quieres pasarlo hacia otros editores de video. Como Final Cut, Premiere, Pro Tools. De hecho hay un ajuste para crear un video de solo audio. O mejor dicho, crear un MP3. Pero como este tutorial en este apartado estamos tratando de crear un video para YouTube. Pues sencillamente nosotros hacemos clic en YouTube. Paso número uno. Seleccionar YouTube. Aquí podrías tener varias resoluciones. De 720, 1080. Yo prefiero una sencilla de 720. Y una vez establecido que vamos a crear un video con un ajuste para YouTube. Tenemos entonces que establecer las características tanto del video. Como de su audio. Como las del archivo. Es decir, su nombre. Y donde lo vamos a guardar. Comencemos con las características del video. Hacemos clic aquí en video. El formato. DaVinci Resolve prefiere crear un QuickTime. Un archivo de este tipo. Pero como YouTube suele recomendar un MP4. Yo suelo preferir un MP4. Que el video sea un MP4. La resolución. Podría utilizar una alta. Realmente. De Ultra HD. Pero yo prefiero una sencilla. La predeterminada. De 1280 x 720. Entonces lo que quiero es un video que sea un MP4. De 1280 x 720. Con una frecuencia sencilla. De 24. Podría ser de más. Pero la de 24 está bien. Esas son las características del video. Ahora veamos las características de su audio. Aquí está el codec. Las velocidades. Y algunas otras cosas. Yo personalmente no toco nada de esto. Sino que paso sencillamente a la pestaña de archivo. Allí colocamos el nombre. En este caso quisiera titular este archivo. Video para YouTube. Entonces estamos estableciendo las características que queremos crear. Archivo para YouTube. El video será. Un MP4 de 1280 x 720. El audio lo dejamos tal cual como está. Y el archivo será titulado video para YouTube. Y donde lo vamos a guardar. Hacemos clic aquí. Ubicación. Hacemos clic en buscar. Se abre esta ventana emergente. Aquí puedes seleccionar donde guardar el archivo que estás creando. Puedes explorar tu computadora. Y buscar la carpeta que desees. Usuario. Novincer. Videos. Y algo por el estilo. Sin embargo. La realidad. Es que DaVinci Resolve. Cuando es instalado en tu computadora. Él crea dentro de la carpeta de documentos. Una nueva carpeta que se llama DaVinci Resolve. Y esa es su predeterminada. Guardemos el archivo allí. Hacemos clic en DaVinci Resolve. Entonces dentro del usuario Novincer. En la carpeta de documentos. La carpeta DaVinci Resolve. Hacemos clic en aceptar. Entonces se llamará video para YouTube. Y será guardado en la carpeta DaVinci Resolve. Dentro de mis documentos. Eso es suficiente. Hemos terminado aquí. Pasamos a la siguiente parte. Que es hacer clic en este botón. Agregar a cola de procesamiento. Al hacer clic aquí. Te sale aquí. La tarea para procesar. Video para YouTube MP4. Tal como solicitamos. El cual será guardado en la carpeta DaVinci Resolve. Dentro de mis documentos. Bueno. Solo falta hacer clic en renderizar. Renderizar. Y DaVinci Resolve comienza. Ahí está. Ese es el tiempo en vivo. Es realmente rápido renderizando. De modo que en unos pocos segundos. Va a tener el MP4 que solicitaste en la carpeta que indicaste. Y listo. Ese fue el tiempo en vivo. Vamos a ver. Vayamos a la carpeta. Mis documentos. Hacemos clic en DaVinci Resolve. Y efectivamente ya encontramos el video para YouTube. El cual es un archivo MP4 de 7.73 megas. Doble clic sobre él para abrirlo. Y vemos que es un archivo de video. Aquí viene. Ahí está. Ese fue el video que creamos. Hey YouTube. Gracias por ver este episodio de Be Organized. Para suscribirse a Refinery29. Clic aquí. Y para ver más videos. Clic aquí. Bye. Excelente. Cerremos. Y cerremos la carpeta. Un pan de con citas adicionales. Habíamos dicho que existen ajustes predeterminados para YouTube. Vimeo. Hasta para crear un archivo de sonido. Cualquier ajuste que uno haga aquí. Cualquier personalización para el video. O el audio del archivo. Puede ser guardada también como un ajuste predeterminado. Si sencillamente. Hacemos el ajuste aquí. Y luego presionamos este botoncito con estos tres puntos. Clic. Y guardamos como un ajuste predeterminado. Entonces lo que sea que nosotros hayamos diseñado aquí. Puede aparecer predeterminado acá. Otra cosita adicional que es útil. Que es cuando nosotros vamos a establecer la ubicación del documento. Del archivo. Y hacemos aquí clic en buscar. Sería útil que aquí nos apareciese la carpeta que nosotros queramos. Alguna carpeta que nosotros tengamos como preferida. Si nosotros hacemos aquí agregar carpeta nueva. No lograríamos ese efecto. Para que aquí me parezca una carpeta diferente de estas seis que están. Yo debo cancelar aquí. Me voy de la pestaña de entrega en la que me encuentro. Que es la última. Hacia la primera. Que es la de medios. Hago clic allí. Y estando en la pestaña de medios. Puedo ver que esas mismas carpeticas están acá. Si nosotros hacemos clic derecho aquí. Y agregamos una nueva ubicación. Cualquiera que esta sea. Para que nos aparezca aquí en esta lista. Esa nueva ubicación que nosotros agreguemos. Cuando vayamos a la pestaña de entrega. Y hagamos clic en buscar. Esa ubicación también aparecerá acá. Bien. Diría que es suficiente por los momentos. Sin embargo hasta ahora solamente hemos renderizado todo el video de principio a fin. Sin embargo también es posible crear un archivo de video. De solo un pedacito de aquello. En lo que venimos trabajando. Vamos a ver como se hace eso. Muy bien. Volvamos a la pestaña de edición. La segunda. Hagamos clic aquí. Y recordemos. Este es un video que veníamos trabajando. Fue el de tutorial número 5. Reproduzcámoslo. Al principio trata de un acercamiento sobre una imagen. Y luego sobre un video. Hey YouTube. Gracias por ver este episodio de Be Organized. Para suscribirse a Refinery29. Clic aquí. Y para ver más videos. Clic aquí. Bye. Muy bien. Ya nosotros sabemos cómo renderizar. Cómo exportar todo el video. Pero qué tal si nosotros quisiésemos en realidad. Por ejemplo. Solo la última parte. De aquí en adelante. To subscribe to Refinery29. Click here. And to see more videos. Click here. Bye. ¿Puedo yo crear video. A partir de solo una porción. Una parte. De lo que tengo en la línea de tiempo. Sí. Vámonos de la pestaña de edición. Hacia la pestaña de entrega. Que es la última. Donde exportamos el video. Fíjense. Hasta este momento. Vamos acercando un poco. Nosotros hemos exportado. Todo lo que tenemos en la línea de tiempo. Del principio. Hasta el fin. Si lo queremos es un pedacito. Entonces venimos aquí. Donde dice renderizar. Y en lugar de seleccionar. O tener seleccionada toda la línea de tiempo. Hacemos clic en la flecha despegable. Y seleccionamos un rango. Rango de entrada y de salida. Verás. Lo que se va a renderizar. Es lo que se encuentra en estos dos puntos. Este que está aquí. Y este que está aquí. Va a quedar remarcado por esta especie de línea de barra gris. Si yo hago clic y arrastro hasta este momento. Yo personalizo mi video. Hago clic en agregar a la cola. Me sale para acá. Y luego renderizo. Lo que se va a renderizar. Lo que DaVinci Resolve va a crear. Va a ser un video de solamente esta área que está aquí. La demás no se va a ver. Recuerda. Ajustando esta barrita. Si lo que quiero es que se renderice solamente lo de la foto. Entonces arrastro este puntico hasta acá. Arrastro este otro puntico hasta acá. Hasta aquí. Veamos que es lo que hay allí. Reproduzcamos. La foto. Acercamiento y desplazamiento. Hasta allí. Si en este momento yo le hago renderizar. Establezco las características del video. Agregar a cola. Me sale acá. Y luego renderizo. El video que DaVinci Resolve va a reproducir. Es solamente el contenido debajo de esta barra gris. Solamente va a reproducir un video que se ve así. Esa parte. Hasta allí. Hagamos la prueba. Vamos a eliminar esta tarea porque ya la realizamos. Haciendo clic en esta X. Vamos a establecer las características del video que vamos a crear con este pedacito nada más. Va a ser un video para YouTube. Vamos a hacerlo de 1080. Y vamos a establecer las características. Va a ser un video. Un MP4. De 1920 por 1080. Y 24 Frecuencia de Imagen. El audio lo dejamos igual. Pasamos a la pestaña de archivo. Le colocamos. Acercamiento de foto. Y le buscamos una ubicación. Buscar. Vamos a dejarlo aquí en la carpeta predeterminada. La que se llama DaVinci Resolve dentro de mis documentos. Aceptar. Y entonces ya que aquí estamos listos. Hacemos clic en Agregar a cola de procesamiento. Me sale acá. Y luego Renderizar. Ahí va. Va renderizando la foto DaVinci Resolve. Poco a poco. Y como observarás. Cuando llega a la parte donde se acaba la barra gris. Allí se detiene. Listo. Solo renderizan dentro de un rango de entrada y salida. De acuerdo a lo que está dentro de la barra gris. Si nos vamos hacia la carpeta de mis documentos. Mis documentos. DaVinci Resolve. Vemos que ya aparece el video de acercamiento de foto. Que acabamos de realizar. Y si lo reproducimos. Ahí viene. Vemos que sale solamente la foto. Y se acabó el video. Es así amigos. Cerremos aquí. Como es posible renderizar. Solo una parte. De lo que tenemos en la línea de tiempo. Sin embargo observemos una cosa. Sucede que para YouTube. Los videos tienden a ser horizontales. Sin embargo los videos para Instagram. Por ejemplo. Son videos con proporciones de retrato. Verticales. Como por ejemplo. Puedo crear un video vertical. Para mi Instagram. Usando DaVinci Resolve. Claro que si. Vamos a ver. Vamos a crear un video vertical. Hablamos de DaVinci Resolve. Aquí viene. Y aquí tenemos la ventana de inicio. Podemos crear un proyecto sin nombre. O también. Hacer clic aquí en crear proyecto. Él nos preguntará el proyecto que queremos colocar. Llamémoslo video vertical. Clic en crear. Y se abre DaVinci Resolve. Maximizemos la ventana. Muy bien. Deshabilitemos el inspector. Esta es la típica ventana de inicio de DaVinci Resolve. Muy bien. Si lo que quieres hacer es un video vertical. Tipo lo que se ven en Instagram. En los celulares. Desde un principio. Desde antes de comenzar a editar. Estando aquí en la segunda pestaña. La de edición. Vete hacia este control. El de aquí. Configuración del proyecto. Haces clic allí. Y establece lo que va a ser la resolución. Las proporciones del proyecto. Esta 1920 x 1080. Sería un video horizontal. Tipo YouTube. Pero si lo que quieres es un video vertical. Como Instagram. Debes cambiar estos números. Cambialo por una resolución como 1080 x 1350. Es la típica de Instagram. Tan pronto tú hagas esto. Eso garantiza que el video que viene. El video final será vertical. Hagamos clic en guardar. Y observa automáticamente como. La ventana de previsualización toma esta forma. Esperando un video vertical. Vamos a importar un archivo. Archivo. Importar. Importemos un video. Importar archivos. Seleccionemos el que hicimos en el tutorial pasado. Este de aquí. Doble clic. Vamos a hacer clic y arrastrarlo hacia la línea de tiempo. De esta forma. Aquí lo estamos previsualizando. Observen que el video resultante va a ser vertical. Pero como el original es horizontal. No me está llenando toda la pantalla. Reproduzcamos. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Detengamos. Quisiera que este video llenara toda la pantalla. Utilicemos los conocimientos que ya tenemos. Hagamos clic en el clip. Luego clic en el inspector. Para habilitarlo. Y ya tendremos acceso a los controles. Vamos a transformación. Seleccionemos el control de zoom. Y aumentemos el tamaño de este video. Clic. Y arrastrar. Llenamos. Un poquito más. Perfecto. Ahora reproduzcamos. Marcador al principio. Reproduzcamos. Allí lo tenemos. Un video vertical. Como para Instagram. Que se vería perfecto en un celular. Detengamos. Estamos en este momento en la pestaña de edición. Pasemos hacia la última que es la de entrega. Clic allí. Y será aquí donde crearemos el archivo de video. Marcador al principio. Reproduzcamos. Este es el video que vamos a crear. Detengamos. Quitemos el panel de los clips. Recuerda haciendo clic aquí. Y aumentemos este panel. Para tener más espacio. Haciendo clic en esta flechita. No debo hacer clic en el ajuste para YouTube. Porque eso provocaría que el video se ponga horizontal. Y yo quiero que continúe vertical. Entonces hago clic en video. Puedo cambiar el formato de QuickTime. Hacia MP4. Pero no voy a cambiar la resolución. No voy a cambiar ninguna resolución. Porque quiero estar en 1080 x 1350. Recuerda para Instagram. 1080 x 1350. Video vertical. Paso hacia la pestaña de audio. Aquí no toco nada. Paso hacia la pestaña de archivo. Y voy a llamar esto. Video vertical. Y quiero guardarlo. En la carpeta que se llama DaVinci Resolve. Que está dentro de mis documentos. Acepto. Y tan pronto ya he prefigurado. Las características del video. Especialmente su resolución. Que verifico que sea vertical. Haremos clic en. Agregar a cola de procesamiento. Se viene para acá. Video vertical. Debes quedarlo en la carpeta DaVinci Resolve. Dentro de mis documentos. Entonces hago clic en renderizar. Y DaVinci Resolve comienza a crear el video. Recuerda. De una resolución de 1080 x 1350. Unos pocos segundos después. Estará listo. Si nos vamos a la carpeta. Del portador de Windows. Hacemos clic en la carpeta de documentos. Abrimos DaVinci Resolve. Vemos que ahí está el que creamos. Video vertical. Es un archivo MP4. Recuerda. Un video para YouTube de horizontal. Para Instagram. Lo preferimos con otra resolución. Que sea vertical. Bueno. Recuerda. Es así de sencillo. Tan pronto comienza a hacer el video. Aquí en la pestaña de edición. Lo primero que debes hacer es. Configurar el proyecto. De modo que sea de 1080 x 1350. Eso es todo por este tutorial. Este fue el tutorial número 7 de la serie. Para DaVinci Resolve. Si lo viste desde YouTube. Si lo viste desde YouTube. Recuerda que en la descripción del video. Siempre encontrarás un enlace. Hacia la lista completa de tutoriales de DaVinci Resolve. Si haces clic allí. YouTube te va a mostrar. Todos los tutoriales. Que estamos creando para este programa. Este fue el tutorial número 7. Espero que te haya gustado. En el próximo tutorial. El número 8. Sobremos superponer videos. Haremos un efecto como este. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!